Saludos, estimados amigos, les habla Julio Chigne y en esta oportunidad para compartir con ustedes una transmisión más que hemos denominado casos de abogado, donde vamos a tratar un tema que ha venido pues, o mejor dicho que vamos a compartir a raíz de una pregunta que se me formuló últimamente en uno de estos cursos organizados por la Asociación Lexnovae sobre redacción de demandas. En ese curso pues nosotros compartimos con estudiantes de derecho, con jóvenes pues egresados de la Facultad de Derecho experiencias en relación a cómo redactar un escrito de demanda, las características de forma, de fondo y en el interin surgió una pregunta, ¿no? Y me dijeron, doctor, ¿y qué hacemos si estamos en la posición del demandado? Acá estamos aprendiendo a redactar una demanda, el ejercicio de la derecha de la tutela jurisdiccional, pero ¿quién nos dice la forma cómo contestar esa demanda? ¿Qué posición tomar desde la perspectiva pues jurídica, desde la perspectiva del abogado, ¿no? Y esto, esa pregunta me alegró mucho porque implica pues esa sensación, esa adrenalina propia de quienes ejercen el derecho a la defensa de ponerse en múltiples posiciones en relación a lo que es una pretensión, en relación a lo que es una demanda, ¿no? Una demanda que como sabemos quienes estamos pues en el campo jurídico, ¿cierto? Puede estar usted en un momento desde la perspectiva del demandante o desde la perspectiva del demandado. La primera, y ha sido harto desarrollado, se comprende, se entiende pues que al tener este derecho de poder formular demandas ante el Poder Judicial, lo vemos a diario en los diarios, ¿no? Demandas y contrademandas en el caso de los artistas, por ejemplo, ¿no? Y también aplicaría por extensión al tema de las denuncias, ¿no? Hemos visto esta denuncia pues que un grupo de colegas, sabe Dios en qué pensando, se les respeta, pero presentaron una denuncia contra el árbitro Bascuñán en el último partido de fútbol de Perú, en realidad pues pecando un poco, de poco serio, ¿no? De utilizar, o mejor dicho que se emplee, yo critico, ¿no? El hecho que se emplee la administración de justicia para presentar demandas o denuncias pues que no solamente no tienen un fundamento lo suficientemente técnico, sustentable, que permita pues su tramitación, sino que sabemos de antemano que van a caer en saco roto, porque eso contribuye, ¿no es cierto? A la sobrecarga ya que tiene el Poder Judicial post-cuarentena y perjudica a los demás justiciales, pero bueno, en otra oportunidad vamos a tratar el tema de las denuncias. Hoy día vamos a tratar qué hacer si somos demandados, o mejor dicho, la posición del demandado, ¿no? Porque desde la perspectiva de un ciudadano, de un ciudadano pues que no está pues en una dinámica jurisdiccional, no tiene por qué contestarlo, en una situación pues en la que no está acostumbrado pues a visitar los pasillos judiciales, ¿no? Ahora pues virtualmente recibe un día una notificación y esa fue la pregunta, ¿no? Doctor, ¿qué hacemos si somos demandados, no? Ya sabemos redactar la demanda. Claro, la vamos a contestar, pero ¿cuál es la reacción que toma el ciudadano y cuál es la manera de consejo, manera de tip, también recomendarle a los colegas, a los jóvenes abogados que nos ven siempre, por favor, les agradeceré like, compartir sus comentarios y de repente también si tuvieran un tema que tratar después, se los voy a agradecer bastante porque Casos de Abogados fue un programa que apareció pues a propósito del tema de la cuarentena y experiencias diversas de este programa, me alegra un montón y desearía también compartir o mejor dicho prepararme en temas que ustedes mismos sugieren. Pero bien, vamos al tema del demandado, ¿no? Entonces normalmente cuando un ciudadano es demandado, ¿no? Recibe la famosa notificación. Hoy todavía pues la notificación la recibimos por medios físicos. Siempre hemos escuchado también en las consultas que nos hacen, por ejemplo, doctor, acabo de recibir una notificación, que es lo más normal. Otros, doctor, creo que me han demandado o me han dicho que me van a demandar o me han dicho que tengo una denuncia. Claro, el litigante o mejor dicho el ciudadano, el ciudadano por lo general no distingue pues los términos de denuncia y de demanda, ¿no? Y entendemos pues, bueno, de la perspectiva jurídica la demanda pues es un tema particular, es un tema que va en la vía civil, mientras que la denuncia es un tema que va en la vía penal. Eso de principio, ¿no? De la perspectiva técnica jurídica, cosa que no disiernen, por ejemplo, los medios de comunicación y por eso pensamos tocar este tema también para desarrollar o ampliar también, ¿no? La perspectiva de lo que se llama cultura jurídica. A vida cuenta pues que no tenemos una voz que nos represente gremialmente, ¿no? Con la suficientemente autoridad, ¿no? Que permita o que pueda pues identificar o señalar la pauta jurídica en estos casos. Lo hemos visto con la defensa, con la acción competencial, por ejemplo, nadie opinó, nadie dijo nada. Pero bueno, no nos desviemos del tema y vamos a la demanda. A ver, normalmente el ciudadano recibe una notificación, ojo, y hoy por el tema jurisdiccional, por el tema de la cuarentena, recién están notificando físicamente muchos escritos de demanda. En el caso de las instituciones públicas se ha notificado, creo yo, por la situación pues de emergencia, pues a través de la casilla electrónica. No me parece en realidad porque en cierta forma pues se podría vulnerar incluso el derecho de defensa porque se está canalizando a través de un medio que no necesariamente es el que se está utilizando. ¿Qué pasa si en cambio de casilla, por ejemplo? Pero en el caso de la ciudadanía en particular reciben el escrito de demanda notificado físicamente y la recomendación que se hace siempre a las personas que reciben los escritos es verificar la fecha. Es importante, ciudadanos, amigos, que revisen la fecha de la fecha en la que reciben el escrito de demanda o cualquier notificación que llegue a sus manos. Y si verifican que es una fecha posterior, que es una fecha que ya pasó, señalar, indicar, si lo tienen a bien, ojo, si lo tienen a bien pues considerarlo, indicar pues la fecha y hora correspondiente. En su defecto puede señalar el tema de que no han podido pues digamos que la están recibiendo pero están señalando la fecha y hora en que lo reciben. Esto para efectos pues de validar o acreditar digamos el momento en que la reciben, que esto es importante establecer. Lo segundo que tienen que hacer es verificar si le corresponde a usted, si le corresponde a una persona que vive en el inmueble o le correspondía a una persona que vive en otro inmueble o que vivió antes ahí. Porque a veces ocurre que les notifican cuando las personas ya no viven en el domicilio. Usted toma una casa en alquiler y le llega una notificación de una persona que no está. Esto se complica un poco más cuando se trata de procesos ejecutivos, esos procesos que terminan en embargo, que terminan en mandato de dinero, en temas de desalojos incluso. Y le se preocupa pues la persona, no se preocupa la persona que lo recibe. Y la segunda recomendación es verificar que efectivamente si por ahí recuerda o tiene noción de los hechos que son materia de la demanda. Muy aparte también se recomienda contratar los servicios pues de un abogado a efectos pues de que pueda pues absorber lo pertinente en lo que se refiere a la presentación de una eventual contestación de demanda fundamentado en los hechos que se presentan en la misma. Verificar, ¿por qué? Porque es el abogado quien va a verificar los contenidos, va a verificar si le corresponde, va a verificar si efectivamente lo que se está señalando en ese escrito, en ese escrito que ha llegado a sus manos y desde el cual ya está corriendo términos desde el momento que lo presenta, va a poder verificar a ciencia cierta si es que corresponde o no absorberlo y en qué términos. Va a tener que solicitarle también la información complementaria para que pueda ser objeto de la presente absolución, de la presente determinación que se haga al momento de formular una demanda. Ahora, el hecho de recibir una demanda no significa que se está asumiendo culpabilidad ni responsabilidad, se está asumiendo al momento de la firma solamente lo que es la recepción, es decir, acabo de recibir el texto, pero no se está asumiendo responsabilidad adicional ni confirmación porque sabemos que existe un dicho que dice que el papel aguanta todo. La demanda está formulada, puede haber sido admitido a trámite, se le está haciendo a conocer, pero le corresponde a usted, en virtud de su derecho de defensa, poder absorberla en los términos que su abogado defensor va a verificar, va a sustentar y va a presentar oportunamente. Entonces, tenemos claro, tenemos claro que el hecho de la presentación de una demanda no significa asumir responsabilidad por lo que se sostiene, porque de acuerdo al artículo 200 del Código Procesal Civil, señala que lo que se manifiesta en un escrito tiene que ser objeto de Provenza, tiene que probarse y los medios probatorios, la exposición que se haga, la oralización de los mismos y las diligencias que vengan a continuación de la presentación, de la audiencia señalada para contestar la demanda, va a implicar pues que su defensa va a tener que absorber lo pertinente. Lo vemos, por ejemplo, en el caso muy sonado de algunos artistas, por ejemplo, donde se señala, no, demandas por un millón de dólares, demandas por dos millones, yo puedo demandar el cielo, si es posible, pero eso, o mejor dicho, el objetivo final se va a lograr en la medida que pueda aprobarlo. Quien recibe el escrito de demanda o quien es objeto de una demanda no significa que sea culpable ni responsable, significa que tiene la posibilidad de absorber lo pertinente. Esto es muy común incluso en los procesos de alimentos, se identifica, se señala, se conoce el derecho, pero para establecer el quantum debemos acompañar el tema de los medios probatorios. Los medios probatorios son importantes para los puestos, no basta juntar la copia del DNI, hay demandas que se presentan solamente la demanda, la tasa y el DNI y con eso yo no puedo aprobar pago de soles, con eso yo no puedo aprobar la existencia de obligaciones conexas, la presentación de estos formatos incluso, estos formatos que establece el Poder Judicial no permiten presentar pretensiones accesorios. Por eso la recomendación es siempre tiene que consultar con un colega, con un abogado, que le pueda orientar a cómo absorber de la mejor manera estos requerimientos, estos escritos que se canalizan a través de un juzgado, porque ojo, no existe en el país una responsabilidad por ser demandado. Suena mal, efectivamente, tal persona ha sido objeto de una demanda, tal persona ha sido demandado, tal persona tiene récord de demanda, o tal persona tiene una denuncia penal, porque también nos vamos al extremo, hay, existe denuncias, existe denuncias penales, que ya es un tema más fuerte, porque estamos separando el ámbito, la demanda va, ocurre en el tema netamente privado, no es cierto, entre particulares, lo penal ya tiene una connotación o ya es una denuncia mérito de un delito, pero en este país ocurre que hay demandas y denuncias, o sea, demandas civiles y denuncias penales, que se presentan con dos hojas y anexando el DNI. Peor, en algunos casos ni siquiera se anexa el DNI. Entonces, ¿qué queremos significar con esto? Que existe la posibilidad real y cierta que cualquier persona en este país puede ser objeto de la presentación de una demanda en su contra o de una denuncia penal en su contra, y eso no va a significar que sea responsable de lo que se exponga necesariamente en esos escritos, va a significar que usted va a tener la posibilidad de absolver y de ser el caso incluso repetir, repetir, claro, porque usted está tomando tiempo en, imagínese, hay personas que reciben los escritos de demanda, las notificaciones de cobranza, incluso, ¿no? Estas cobranzas que no son judiciales y van al médico inmediatamente, se preocupan, ¿no? Y la situación verdaderamente es complicada para ellos en el tema físico, ¿no? Lo toman tan, digamos, tan difícil asumir, por ejemplo, ¿no? Imagínese, el día de mañana nos lleva demanda por un millón de dólares, por ejemplo, pago de soles, pero señor, yo no debo esa cantidad, ¿de quién me está demandando? Verifico y corresponde a otra persona. Por ejemplo, ¿qué hago con la notificación? Me la guardo, la escondo, la rompo, la pongo debajo de la puerta, no, tengo que devolverla, tengo que hacer presente, por ejemplo, en ese caso, de que efectivamente la notificación no me corresponde. Y si me correspondiera, y si está mi nombre, verificar, hacer memoria, a qué se refiere, a qué se trata, llamar a mi abogado y decirle, ¿sabe qué? Doctor, quiero saber, me ha llegado esta notificación y quiero saber cuáles son las razones o cuáles son los pasos a seguir, porque de repente también la demanda pues tiene una razón, de repente hemos firmado pues de manera solidaria un vale, un pagaré, nos hemos comprometido una obligación o lo que es común, también a veces cuando se solicita crédito se firman vales y pagarés que son objeto de trámite comercial sin que lo sepamos. Es por eso que es bueno hacer esta pregunta, este interrogante siempre de hacer memoria antes de ir a la consulta, porque en la consulta le van a preguntar para poder detallar los argumentos de defensa que se tiene, si se debe de igual forma. Ojo, las deudas es un tema que va a venir, va a venir y que es recurrente en la actualidad, va a haber N demandas de obligación de pago de soles y efectivamente se van a ejecutar penalidades y todo eso, pero en salvaguarda de su derecho usted tiene que conservar sus vouchers, tiene que conservar sus recibos, tiene que conservar todos aquellos medios que le permiten acreditar que por lo menos ha cubierto la obligación en parte. Existen los medios de la transacción, existen los medios de solucionar por medios alternativos, existe N posibilidades porque estamos en una situación de emergencia, estamos en una situación de pandemia, entonces cuando recibamos una demanda debemos de guardar la calma, debemos de revisar bien el contenido de la misma, debemos de verificar si están completos los anexos, las fundamentaciones, las páginas que se nos presentan a la vista para poder también al momento que hagamos la consulta tener conocimiento de lo que se expone, tener conocimiento de lo que se expone y que el colega al verificar pues los contenidos, los anexos pueda recomendar lo pertinente porque ojo a diferencia de una carta notarial, y esta es otra pregunta también que me hicieron los muchachos en este curso, a diferencia de la carta notarial pues usted no tiene la obligación en la carta notarial de responder, pero tratándose de una demanda tiene la obligación de responder y de repente si se le fue el plazo, si se le fue el plazo, es decir, porque hay personas que son así y cuantos casos no he visto, hoy día también un cliente me llama y me dice, ¿sabe qué doctor? quiero ver el tema de la libertad de un familiar y le solicito, pero ¿tienes la sentencia? porque no me supo explicar bien pues si había apelación o no y cuando verifico la sentencia, la sentencia es del año 2015 y no había apelado, entonces ese acto consintía la ejecución de la sentencia, entonces qué difícil también de la perspectiva profesional decirle a alguien que no se puede hacer absolutamente nada en ese caso, por ejemplo, pero que es lo mejor y es lo ideal, porque no se puede ofrecer lo que no se puede cumplir, legalmente hablando ese tema era inviable, ya prácticamente bueno habría que pelear el tema de beneficios, había que evaluar un montón de cosas, pero no lo que él pensaba que era revisar en amplitud del tema, en el tema civil la situación de poder llegar a una conclusión anticipada es más viable, es más expeditiva, en tanto que al ser un proceso de naturaleza privado puede incluso conciliar hasta antes de la sentencia o puede llegar a un entendimiento, puede llegar a una transacción extrajudicial, olvídese, las circunstancias y la emergencia nacional está como para que se puedan dar esos caminos en la actualidad porque va a haber muchos problemas pues relacionados con el tema económico como se están viendo en la actualidad y era propio pues de esperarse porque venimos pues de 140 días en encierro, estamos pues en un tema de emergencia nacional y los temas son recurrentes, los temas judiciales, estamos hablando en el tema de las demandas, el tema de los también de los procesos de carácter laboral también van a tener una incidencia fuerte, hay mucha cantidad de despidos arbitrarios, hay muchos trabajadores del sector público y privado que se están viendo en la afectación de sus derechos y para eso también es recomendable que consulten con sus abogados porque los formatos que están a disposición digamos por parte del poder judicial o por parte de unas entidades administrativas tienen sus límites y tienen sus límites no solamente en el procedimiento de atención sino también en su elaboración, no se ha considerado las posibilidades de poder formular detalles y eso impide muchas veces que quien lo tramita administrativamente o lo tramite judicialmente también limite su pronunciamiento, recordemos pues que cuando usted formule una pretensión está ejerciendo su derecho a la tutela jurisdiccional efectiva, está ejerciendo su derecho a demandar y cuando usted recibe esa notificación usted ejerce su derecho de defensa y formula las oposiciones respectivas a ese derecho, a esa demanda que se ha formulado en su contra, si es pago de soles tiene que verificar qué es lo que ha cumplido, si es de repente pues algún otro tipo de creencia, verificar pues efectivamente ha cumplido parcialmente, si tiene la voluntad de pago, si tiene un ofrecimiento, en el caso de desalojos igual, si se ha agotado los medios pertinentes y tiene abierto el camino, siempre consultando al colega sobre si puede llegar a un entendimiento, si puede llegar a un acuerdo razonable, si puede llegar a una solución armónica para las partes, que siempre es lo recomendable porque como estamos en pleno proceso de implementación de la justicia digital, este proceso es lento, este proceso va a tomar su tiempo, no todos estamos adaptados a los medios virtuales, existe pues problemas de conexión, existe problemas en la tramitación, en la misma presentación de los escritos, los colegas a diario sufrimos porque la página del SINOE se cuelga, se detiene, se mantiene estática y no hay nadie que hable por nosotros, no hay nadie que se pronuncie y diga señor está funcionando eso, solamente hay un frío teléfono que nadie contesta, entonces la exhortación del caso a promover, mejor dicho en la solución de estos conflictos, los medios alternativos, los mecanismos de solución que nos dan que el derecho como son la conciliación extrajudicial, la transacción extrajudicial en sede notarial que ahora es viable felizmente y por otro lado en el tema de las denuncias penales si el tema es un poco más preocupante porque es diferente recibir, recibir como me llamó un cliente la otra vez y me dice doctor, acabo de recibir una demanda de pago de soles y yo no sé de qué se trata, bueno es un tema privado, es un tema de dinero, a ver verifiquemos y bueno le correspondió a otra persona, efectivamente era el inquilino que estaba viviendo antes en ese domicilio, había señalado ese domicilio como tal, bueno tenemos con qué defenderlo, pero otra persona me dice acabo de recibir un escrito, una denuncia penal me dice, que me presente en tal lugar, me están citando el ministerio público porque tengo una denuncia penal formulada en mi contra por estafa, por este dato, por lo que fuera y cuando vamos a verificar al ministerio público la denuncia tenía dos hojitas, dos hojitas y una firma y era una denuncia insubsistente, muy genérica, muy peruana digamos así, es decir que se había formulado a partir de una diferencia comercial, un momento de indignación, una de las personas que forman parte de esta sociedad había formulado una denuncia penal con su solo dicho, sin acreditar la preexistencia de la cosa, sin acreditar la situación que originó pues esta supuesta estafa y esto se le había dado trámite en el ministerio público, por ejemplo, pero las personas que no están acostumbradas y por lo general que no son muchas, de hecho de paso, que no están acostumbradas pues a los pasivos judiciales, a los escritos, a recibir pues estas denuncias que son de dos hojas, que no tienen mayor sustento que su respetable dicho, definitivamente pues que se complican, se fastidian, se enferman, se preocupan, es por eso que deben de andar siempre premonidos de la orientación legal que corresponda, si es que no es posible contar con los medios, existen los sistemas privados de asesoramiento, como alegra en el ministerio de justicia, existe también algunos colegios de abogados que si funcionan, que tienen estos servicios legales de orientación a los cuales podría formular pues las consultas del caso efectos de mantener la tranquilidad, la paz que corresponde. Ahora bien, el camino jurisdiccional hoy se presenta de una manera poco complicada porque está trabajando más lento, porque existe problemas de la informática propia, la adaptación a este mecanismo de las audiencias virtuales donde también hemos tenido problemas, problemas de conexión, el mismo personal jurisdiccional ha tenido problemas de adaptarse a este medio y se entiende, se entiende porque son situaciones nuevas, quien le habla ha tenido experiencias disímiles en las audiencias virtuales, he visto el caso de un colega que a pesar que el protocolo no lo permitía, estaba transmitiendo desde un vehículo en movimiento, ojo la norma dice vehículo en movimiento, lo estaciona, dice no disculpe doctor pero estoy en un vehículo estacionado, por ejemplo, otra situación de otro colega que ha transmitido en la calle, literalmente en la calle, no pudo entrar a su estudio y estuvo transmitiendo desde un ambiente pues exterior, desde un ambiente fuera. El caso de los colegas que, porque sus oficinas son pequeñas, que los litigantes están en la misma oficina y se escucha pues estas filtraciones de ruido, de eco, que son unos más que incómodos también que hacen un poco más complicado, difícil por decirlo menos, ¿no? El proceso de desarrollo de las audiencias. En fin, son las situaciones pues que se están presentando en este nuevo proceso de adaptación en la justicia digital y también por qué no decirlo, ¿no? A mérito del tema que estamos tratando hoy día que es el de la situación del demandado, qué hacer si somos demandados o denunciados, ¿no? Las formas de ejercer y el programa se llama casos de abogados también está cambiando. Estamos priorizando en la actualidad los medios de distancia, los medios virtuales, los medios de comunicación de videollamada, los medios de comunicación video zoom, los medios de comunicación pues lejanos, incluso, ¿no? Incluso quien le habla ha participado en audiencias, bueno, por razones de índole familiar, he tenido que viajar de repente al interior y he participado en audiencias de Lima desde fuera, por ejemplo, que lo permite en la actualidad. Quizás esa es una gran ventaja también, ¿no? Porque ya no nos estamos trasladando, no estamos con el apremio de los plazos, no estamos con el apremio pues que implicaba antes nuestra presencia física en la localidad, pero también se complica porque algunos de los litigantes no están acostumbrados a esta mecánica, no están acostumbrados o no se adaptan con facilidad a estos nuevos cambios que nos presenta la tecnología. Nuevos cambios que implican un reto a la profesión del abogado porque también en medios virtuales se presenta lo que se llama ejercicio ilegal de la abogacía. He podido verificar con mucha preocupación que existen múltiples páginas de servicios legales donde no se acredita la presencia o mejor dicho la participación de abogados, es decir, son empresas privadas que están promoviendo servicios legales a distancia, pero que no existe o por lo pronto en los portales no se ha establecido o no se informa sobre los abogados o los colegas que forman parte de esos staff. Es más, he visto alguna entrevista en algún programa donde se sostiene que los integrantes son una asociación privada, que son estudiantes de derecho y está bien, se saluda todas las iniciativas, pero es importante también prever el tema del ejercicio ilegal de la abogacía porque a diferencia de quien puede dar un consejo legal sin ser abogado, a diferencia de quien puede facilitar un trámite sin ser abogado, el abogado ejerce responsabilidad por lo que firma. Esa es quizás la garantía que tiene pues el ejercicio de nuestra profesión, asumir responsabilidad por todos y cada uno de los documentos que firmamos, por el consejo que damos, por la asesoría que damos y ese plus tiene un valor, ese valor agregado es el que debe diferenciar al abogado del simple tramitador, del respetable simple tramitador, de aquel que ve una oportunidad en un trámite que de repente desconoce, ¿no es cierto?, y que nos genera competencia desleal. En una situación en la que por ejemplo le llega un escrito y están afuera de los juzgados ofreciendo pues diversos servicios, ¿no? En una situación que ponen en una situación de desventaja a muchos de colegas que en la actualidad no la están pasando bien porque hay que reconocerlo. El trabajo profesional del abogado ha sido afectado pues por esta situación de la de la pandemia, ha sido afectado por esta situación de cuarentena, ha sido afectado porque los juzgados no están trabajando al cien por ciento, han sido afectado porque el abogado litigante ha estado en una situación de cuarentena ciento siete, ciento cuarenta y siete días pues de aislamiento obligatorio que no han permitido por lo menos pues desarrollar su actividad con la normalidad, con la normalidad que conocíamos antes, ¿no? Porque antes al menos pues el solo recorrer los juzgados, el solo estar presente en las audiencias le permitía pues interactuar con mayor número de personas, le permitía interactuar con mayor número de clientes y llegar de repente pues a personas que estaban ávidas o en búsqueda pues de asesorías legales. Y bien, estos son pues quizás los puntos más que considero son los puntos más preocupantes en principio en lo que se refiere pues al haber sido notificados con un escrito de demanda, las primeras reacciones que toma la persona cuando recibe su escrito y sobre todo cuando ven los números, ¿no? Porque nos preocupamos cuando vemos los números, ¿no? Nos demandan pues por cien mil, doscientos mil soles y ya el tema se pone serio. Esto se agrava más y en el caso pues recibamos pues un escrito con una denuncia de repente por un delito grave, por ejemplo, también que puede pasar, ¿ah? Usted puede ser homónimo, son situaciones que nos presenta la realidad en esta variopinta realidad peruana en la que incluso si vamos a los medios pues de comunicación también vemos particularidades con las demandas, ¿no? Y hemos visto, por ejemplo, en la televisión una demanda que se ha presentado por el tema de violencia psicológica de un comunicador social contra otro comunicador social. Y este fallo ha establecido medidas restrictivas entre las cuales se establece la imposibilidad o la prohibición de que determinado comunicador se exprese por cualquier medio, por cualquier medio televisivo, radial, internet o lo que fuera contra esta persona. Se dan cuenta, vía violencia psicológica. Tenemos por otro lado, si hablamos de artistas también, esta demanda millonaria que se ha presentado contra otro programa de espectáculos sobre, por responsabilidad por daños y perjuicios, ¿no? Por haber publicado escenas de una relación sentimental, temas discutibles, ¿no? Temas discutibles que dan cuenta también o que muestran en este peculiar espacio artístico, por decirlo así, la presencia tan importante que tiene pues un patrocinio legal responsable de asunción de responsabilidad por los textos que se firman, por los contenidos y también de la necesidad y la exigencia que nuestra profesión se adapte a estos temas digitales, se adapte a estos temas de transmisión, de conversación, de interacción con las personas y desde este programa lo que queremos es formar e impulsar también el desarrollo de lo que consideramos necesario forjar una cultura jurídica que permita pues también a exigirle a los medios de comunicación informen, que informen sí, pero que cuando se refieren a temas legales, cuando se refieren a temas legales, tengan un poco más de cuidado y tengan un poco más de cuidado porque no se puede emitir prejuicios o conclusiones anticipadas sobre hechos que no han sido objeto de probanza al 100%, porque esto denota no solamente una confusión social, sino que podría justificar incluso grandes problemas o podría generar otros conflictos de carácter social. Yo recuerdo mucho, por ejemplo, el caso de Hilave, el caso de Hilave es muy gráfico, esto sucedió en el 2015-2012, donde una campaña periodística muy fuerte había prácticamente sentenciado por corrupción a un alcalde, al alcalde de esa localidad, alcalde que fue pues objeto de un linchamiento, televisado, filmado y todo. Y miren cómo son las cosas. Dos años después, el informe de Contraloría estima o concluye que no hay responsabilidad por nada del alcalde que fue linchado. Hoy en día la prensa está acostumbrada a sacar conclusiones anticipadas de diferentes hechos. Está bien la información, pero el sacar conclusiones anticipadas puede llevar a conclusiones, puede llevar a estigmatizaciones, puede llevar a conflictos innecesarios. Pero como los colegas, como los abogados, pues no tenemos una voz autorizada, no tenemos una autoridad en el campo jurídico lo suficientemente fuerte, contundente, que nos respalde frente a los problemas que tenemos para acceder a la justicia digital, frente a los problemas que tenemos de eventuales huelgas del perjudicial y frente a los diversos cuestionamientos que se hacen a diferentes colegas en algunos medios de comunicación, tenemos que estar expuestos pues a situaciones poco cómodas al ver diariamente diferentes medios de comunicación que hacen precisiones, que hacen precisiones de carácter legal sin tener el fundamento necesario. Entonces pues llamo la atención de estos temas, es importante pues fortalecer la unidad de los abogados, es importante también coadyuvar a forjar esta cultura jurídica donde la desinformación, donde no tanto el desconocimiento, sino olvidar principios legales básicos como la presunción de inocencia, como el debido proceso, como el de tener pues conocimiento serio y responsable en las manifestaciones públicas que realicen los diferentes colegas, es importante también no solamente para hacer quedar bien a nuestra profesión, sino también para generar o recuperar esa confianza perdida a través del tiempo por un espacio dejado vacío en el tema de juridicidad. Hoy no tenemos lamentablemente esa voz, hoy no tenemos lamentablemente un espacio de difusión o un espacio de orientación jurídica general y esto nos está pasando una factura muy alta, nos está pasando una factura muy alta porque como le refería, existe pues en la actualidad medios o plataformas informáticas que ofrecen servicios legales donde desconocemos que quienes lo ofrecen o lo realizan sean abogados. He visto con mucha preocupación este tema y he visto también pues que hay un silencio pues de quienes dicen representarnos, que hay un silencio permanente en lo que se refiere pues temas gremiales, temas de representación. He visto también que vienen tiempos difíciles y donde no hay respuesta por parte de nuestras agregaciones profesionales que lejos de comenzar pues a requerirnos por el pago de cotizaciones deberían ya preocuparse un poco por el tema justicia, dejar de un lado pues el tema de las fotografías y promover propuestas concretas y serias que hagan viable, que hagan viable por lo menos pues no, la agilidad o mejor dicho que los portales pues a través de los diálogos que tengan pues con las autoridades judiciales que hagan más dinámico los servicios informáticos que están presentando a través de estos canales virtuales del poder judicial en los cuales tenemos muchos problemas los colegas que están presentando escritos, en lo que tenemos problemas en los colegas que están presentando pues demandas que tenemos incluso, les comento un caso, absolví una demanda y me llega una notificación indicando adjunte los medios probatorios en físico dentro del tercer día bajo apercibimiento, entonces tramito mi cita virtual y la cita virtual era de acá al próximo viernes, es decir más de siete días, entonces como, claro, la salida la tuve a partir de un escrito que tuve que presentar adjuntando pues el comprobante pero no todos los colegas están en esa disposición, pues la dinámica de la vida es rápida, implica pues cierto malestar de parte de los colegas pues que reciben esta clase de notificaciones donde les ponen apercibimientos indiscriminados y tenemos que decirlo así, es un apercibimiento indiscriminado porque no está previsto pues de manera, de manera tan agresiva, digámoslo así, ¿no? en dispositivo legal que conozca, ¿no? está bien un apercibimiento, pues yo entiendo que un apercibimiento se hace después de que no se ha cumplido con algo solicitado, que es algo difícil de cumplimiento o algo que se cree que no se va a cumplir, si yo soy quien ha presentado la demanda, soy el principal interesado en que los medios probatorios lleguen a su destino, se haga necesario este, la presentación, entonces visto de esas perspectivas, imagínense pues que este escrito lo reciba un litigante o una persona que solamente contrató al abogado para una demanda, porque eso ocurre también en nuestro país, es una realidad colegas, ¿no? ¿qué va a pasar? la persona no va a entender, de repente va a entender que esta es la contestación, por eso señores, las personas pues los ciudadanos que reciben los escritos de demanda deben de verificar lo pertinente y lo recomendable es que siempre consulten con su abogado para efectos que les dé la orientación pertinente, igual colegas en el caso que no sea materia de nuestra especialidad, los temas que estamos comenzando a tratar porque se entiende por la realidad que muchos colegas también están tomando procesos que no, quizás antes no los tomaban, pero como tenemos pues la situación que atravesamos y se entiende y me incluyo dentro, dentro de ese grupo, ¿no? porque todos hemos sido afectados en mayor o menor medida pues por el tema de la pandemia, estamos asumiendo causas en las que no estamos necesariamente pues especializados del todo, ¿no? tenemos las nociones, tenemos la orientación y siempre por favor dándonos la mano entre otros colegas para poder pues absorber lo pertinente y dejar bien en alto nuestra profesión. El presente programa se llamaba o está referido, bueno, me he ido un poco más allá de lo que habíamos estado conversando inicialmente que eran las reacciones del demandado, de aquella persona que recibe un escrito de demanda, del demandado, ¿no? En el anterior programa dijimos el demandante no siempre tiene la razón y esto aplica acá también porque muchos escritos sobre cómo formular escritos de demanda, muchos escritos sobre cómo ejercer nuestro derecho a la tutela jurisdiccional, pero muy poco se ha escrito del demandado y el demandado curiosamente es la persona que más necesita patrocinio legal porque ya el que demandó ya tomó el primer paso, tomó la iniciativa, ya contrató al abogado, ya formuló sus pretensiones, entonces al demandado tiene un plazo limitado para presentar su contestación que varía entre 5 y 10 días, depende pues de la naturaleza del proceso que sea, entonces su situación se complica un poco más porque tiene un plazo que cumplir y ojo señores, si usted no contesta la demanda dentro del plazo establecido va a tenerse un apercibimiento, va a ser declarado rebelde y en rebeldía usted en la práctica no va a poder poder presentar pues medio probatorio alguno, va a poder presentar documentos, precisiones, es más, fuera del plazo va a poder contestar su demanda, lo cual recomiendo para que ingrese al expediente, pero sin embargo va a estar limitada su actuación a todo lo presentado inicialmente por el demandante, por eso es importante verificar los contenidos, que los contenidos guarden relación con usted y que también consejos, consejo, la asesoría de un colega que le permita pues orientarlo y no solamente orientarlo sino poder absolver ese escrito de demanda en el menor tiempo posible dentro del cumplimiento de los plazos y estar pendiente a las audiencias que corresponda, esto es importante darle todas las facilidades del caso para absorber lo pertinente, esa es la tarea que tenemos que hacer y colegas los tiempos han cambiado, la exhortación siempre pues a ser un poco más amplio, de repente detallado no en las conversaciones que tengamos con nuestros clientes o potenciales clientes porque lo que me he dado cuenta también y estoy observando siempre es que hay que tomarnos hoy día más que nunca un poquito de más tiempo en explicar instituciones o conceptos que para nosotros son lógicos, son muy elementales, pero para el ciudadano que no está en temas judiciales les resulta difícil, les resulta difícil comprender y muchas veces se quedan cortos o simplemente dicen ya doctor está bien, pero esa es parte de nuestro trabajo y la dinámica de nuestro trabajo es dentro de las limitaciones del caso darles, darnos pues este espacio de tiempo que nos permita al momento de interactuar con nuestros patrocinados recibir la información y explicarles al detalle las materias que nosotros les vamos a absorber para que lo entiendan, para que vean y observen también nuestro trabajo, hoy más que nunca tenemos que marcar la diferencia en el ejercicio de nuestra profesión, hoy más que nunca debemos convertirnos en asesores permanentes o consultores después de nuestros patrocinados porque esa va a ser la garantía que tenga usted para que tener una recomendación, esa va a ser la garantía también para generar confianza, para generar esa confianza que se ha perdido en el tiempo, que se ha perdido en el tiempo porque los resultados se están postergando cada vez más porque tenemos una pandemia, porque tenemos un tema administrativo judicial que está muy lento y no tenemos pues una voz organizada, una voz que siente presencia ante los juzgados, ante el poder judicial, el ministerio público y que diga pues allánese todos los caminos o dele todas las facilidades a los abogados para que a pesar de estas circunstancias puedan ejercer su trabajo de una manera decente, digámoslo así, de una manera digna, que no estemos pues expuestos en las calles, que no estemos pues expuestos pues a los vaivenes del trabajo a distancia, a estas citas que formulamos pues por internet, el juez te escucha y que muchas veces se cuelgan, que tengamos pues estar hasta las horas largas, horas de la noche presentando nuestros escritos que no ingresan al SINODE porque se para colgando el sistema, entre otros factores que si bien es cierto son elementos técnicos, podrían solucionarse de encontrar una mejor forma de organización o apoyo logístico, todo pasa por la voluntad señores y acá es evidente que si bien es cierto los colegas están asumiendo su voluntad de trabajo, están peleando el día a día, lo cierto es pues que no tenemos la suficiente fuerza como para poder impulsar de repente pues un sistema de organización que permita pues desarrollar nuestra labor, interactuar mejor con la autoridad policial, con el poder judicial y con el ministerio público que son los espacios en la que la mayoría de colegas se desarrolla, por lo menos los que se desarrollan en el tema privado, en el tema comerciales están ahí este digamos manteniendo la lucha por el tema del sistema electrónico pero también hay problemas con el tema de desarchivamiento, con el tema de depósitos judiciales, en el tema penal de igual manera hay sus dificultades pero bueno siempre con el mejor de los ánimos estamos pues para apoyarnos y finalmente quisiera invitarlos también a formar parte de la familia de cuarentena jurídica que es un grupo de colegas que nos reunimos virtualmente porque muchos de nosotros nos conocemos a raíz a propósito de este programa que comenzó a transmitirse en la cuarentena y donde coincidimos en darnos apoyo a través de datos, a través de información, a través de la ayuda mutua que podemos generar para nuestro ejercicio profesional. Un saludo a mi amigo el doctor Gerber Pinedo, un trabajador judicial que forma parte de este grupo que es abogado y que también nos apoya mucho en la orientación, a nuestros amigos Frank de Tumbes, a nuestros amigos pues que forman parte de mi amigo el doctor John Barras que siempre lo tengo presente, destacado penalista que sé que ha apoyado a muchos colegas en la orientación de algunos casos, que es importante también, a la doctora Velosi también que la veo bien solista en este grupo de WhatsApp, siempre pues ella colaborando con la información y demostrando pues que nuestra carrera ya dejó o ha dejado pues ese esa digamos esa idea que se tenía pues que era una profesión egoísta y es una profesión solidaria. Estamos apoyándolos a todos este a todos los colegas por favor este doctor Rubén Chapoñán, me escribe, me envía un mensaje al WhatsApp o me pone su teléfono ahí inbox el 9996-776-17 es mi teléfono, me envía un WhatsApp, yo lo agrego igualito a todas las personas que nos están visualizando, por favor es el 9996-776-17 o me mandan un inbox y les envío yo el teléfono para inmediatamente agregarlos, por favor si tuvieran Telegram sería magnífico porque tenemos un grupo de WhatsApp que está casi lleno, éramos 250, somos 248 y creo que son solamente 256, también se ha hecho sus correcciones ahí, estamos completándolo pero estamos pasando a Telegram que nos permite 2000 y ahí ustedes van a poder verificar que nos estamos apoyando pues en situaciones como esta, hoy día un tema tan sencillo que es pues bueno tan sencillo en la práctica pues cotidiana no pero quizás poco explorado por las personas que recién o los colegas que recién están asumiendo la práctica o por los colegas de experiencia también que muchas veces pues desconocen las reacciones de sus patrocinados cuando reciben pues estos escritos es que decidimos tocar este tema que esperamos pues sea objeto de conversación, sea objeto de compartir, un like compartir y también los invitamos finalmente a nuestro canal de youtube donde todos los programas de casos de abogados son retransmitidos en youtube para poder este visualizarlos compartir sus opiniones y en algunos programas también hemos acompañado algunos modelos de escritos algunas algunos libros no y cosas que nos comprometemos también a realizar este próximo viernes porque vamos a volver a nuestro horario vital de lunes miércoles y viernes por cuestiones de trabajo no hemos podido pero ahora pues volvemos otra vez a cubrir este espacio, que esperamos pues sea de su completo agrado muchos saludos colegas y quedo pendiente doctor Rubén Chapuñán de su inbox para indicarme pues su teléfono e incorporarlo pues a la familia de cuarentena jurídica invitación extensiva a todas aquellas personas que nos están visualizando y la exhortación de darle like compartir y también por qué no recomendarnos un tema para poder abordar en la próxima programación de casos de abogados muchas gracias y con nosotros será hasta una próxima oportunidad hasta luego muchas gracias